y cuando sucede esto se va a ejecutar todo esto y se van a poder crear nuestros objetos es decir vamos a poder visualizar nuestros elementos por eso le llama método constructor después de esto como les dije nuestro jpanel se encuentra encima de una ventana entonces necesitamos agregar al frame, al total frame necesitamos agregar con el método add al panel1 y al panel2 para que nuestra ventana tenga esos dos panel también lo que podemos hacer es darle un color a cada panel aquí lo que voy a hacer le voy a dar un color a cada uno de los paneles entonces le voy a poner aquí panel1.setBackBackground y que lo pongo color. aquí me aparecen todos estos elementos que son estáticos vamos a poner un color rojo y al panel2 un color green entonces bueno me regreso aquí aquí le hemos agregado en esta parte a nuestro frame le hemos agregado el panel1 y el panel2 vemos que el método add es un método común no solamente al jframe sino también al jpanel después de esto vamos a poner a setLayout que lo voy a poner con setLayout lo voy a desactivar lo voy a poner null porque en este caso solamente tenemos esto es para la explicación ya hablé sobre los layout pero esto es para la explicación entonces luego el setFileCloseOperation que hemos utilizado mucho este método pues cuando le damos cerrar en la ventana lo que hace es detener la aplicación y al método setFisible pasamos como argumento un true y ¿qué es lo que sigue después? ah, obviamente fuera del constructor y en la misma clase la clase se llama contenedor ponemos al método main public static void main recordar que sin el sin el main no se puede hacer nada entonces ponemos el new y el nombre de nuestra clase se llama contenedor para que se ejecute todo entonces ejecuto esto se está ejecutando apenas ah, me marca así porque necesito darle unas dimensiones a mis elementos se me estaba pasando en el setBounce me voy aquí al método método contenedor y a cada uno de mis paneles primero los paneles bueno antes que nada le voy a dar las las ubicaciones a ver aquí ¿qué fue lo que le moví? bueno las ubicaciones a mis panel panel 1 punto setBounce y le voy a dar en X al primero 50 en Y le voy a dar 200 en de ancho le voy a dar 100 y de alto 100 y al panel 2 le voy a dar lo mismo 50 le voy a dar de de alto 300 de ancho 100 y de alto 100 bueno aquí nuestros dos paneles tienen sus coordenadas y su tamaño y bueno me falta también darle las coordenadas al frame entonces pongo aquí simplemente como se llama el método setBounce y le pongo aquí 500 bueno le voy a poner el setSide simplemente para darle un 500 por 500 entonces corro este programa y vemos aquí que está un poquito no se mira bien todavía bueno lo que voy a hacer es que voy a disminuirle el tamaño al frame porque realmente está muy desproporcionado 400 por 400 y aquí en el tamaño del panel 1 le voy a dar 200 a ver no saben que en X le voy a dar 50 y al otro le voy a dar en X 150 y le voy a poner la misma como le digo la coordenada en Y la misma coordenada en Y aquí el ancho y el alto entonces ejecuto esto bueno aún se siguen viendo feos tengo que mover uno de estos dos más a la derecha le voy a dar 300 de coordenada al siguiente que se recorra el doble en el eje de la X bueno aún no lo voy a mover un poquito más 220 para que se visualice bien bueno aquí tengo el panel 1 el panel 2 y el botón 1 y el botón 2 obviamente que nosotros podemos este elemento en cada uno de los paneles podemos ubicarlo en cierta coordenada pero ahorita ese no es el propósito de este video simplemente es para explicarle cómo funcionan los los Jpanels vemos que construimos a los elementos mediante un método que yo que yo creé que le llamé método contenedor y aquí construí los objetos de tipo Jpanel de tipo Jbutton y Jlevel ¿si? y a cada uno de ellos les di su bueno los agregué a su correspondiente panel agregué un a un botón al panel 1 a otro botón en el panel 2 y a un level en el panel 1 a otro level en el panel 2 y a cada panel le di sus coordenadas en x en y un ancho y un alto y en el constructor invoqué al método contenedor y los agregué al Jframe el panel 1 y el panel 2 y aquí ustedes se preguntarán ¿por qué aquí el panel 1 y el panel 2 tienen que invocar al método y por qué el frame no? porque recordar que estamos heredando del frame entonces por eso simplemente ponemos add y ya con eso estamos especificando que el add va a ser para el frame y le agregamos al frame el panel 1 y el panel 2 y al frame le damos un ancho y un alto 400 por 400 vemos que nuestro frame bueno aquí lo tengo ejecutado no le dimos una coordenada en x ni en y e inicia en la esquina porque no utilizamos el método set bounds y pues esta parte ya la he explicado muchas veces set default close operation y mostramos el frame y ya aquí en esta parte lo que hicimos fue invocar al constructor de la clase contenedor esto es todo y en el siguiente video voy a hablarles más de los cota panel pero ahora vamos a ubicar a los elementos pero con la jodes para que se puedan visualizar de una manera mejor entonces nos vamos en el siguiente video vamos a ver Gracias.